Hola, parece ser que Call of Duty continúa con su medida de Pay to Win en DMZ. Paquetes como este del Dark Ritual 2 que viene a costar 2400 Coy Point y si, si te preguntas, tiene un set de revivir para todas sus partidas. También va a contener dos armas con enfriamiento de 15 minutos y trazadoras, y no cualquier arma. Tenemos lo que sería la Attack 56, muy buena arma para DMZ y Warzone 2. Y tenemos lo que sería la MP7, muy buena arma para lo que sería DMZ y Warzone 2. Aparte de eso, no puede faltar el slot de espacio asegurado para que sumes otro personaje más para tu slot de espacio asegurado. Y lo que sería una carga de pantalla que se llama Abrazo Dorado y también sería un emblema para tu perfil. Este paquete va a estar disponible a partir del 2 de Mayo. Y ahora la pregunta que se hace toda la comunidad. En vez de meter tantos paquetes, ¿no estaría bueno que metan más cosas para DMZ? Por ejemplo, misiones y cosas por el estilo para nutrir el juego y no nutrirlo de paquetes Pay to Win. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.